Este martes asumieron dos nuevas fiscales generales de nuestra ciudad. El acto tuvo lugar en instalaciones del CIP. ...de ser designada y cumplir y hacer con que, en cuanto de bien entendiera, las constituciones de la nación y de la provincia y las leyes que en consecuencia se cumplen. Si así no nos viene, que Dios sea parte de la demanda. Yo estoy en la Fiscalía, es una tarea ardua de todos los días. Ahora cambia un poco más la responsabilidad porque no tengo a nadie que me respalde, fiscal general, ¿no? Siempre la institución nos respalda. Y bueno, un compromiso, un compromiso conmigo y con la sociedad sobre todo. Esperemos cumplir, voy a poner lo mejor de mí para eso. Y para transmitir a los televidentes y sobre este compromiso que usted hace referencia de la sociedad, ¿cuál sería la tarea de un fiscal general? Y la tarea es comprometerse con la investigación y resolver el conflicto de la mejor manera para la víctima y para la sociedad. No siempre, no sé, depende la situación de la víctima, depende la situación de la causa, será la resolución del conflicto, depende. Pero es trabajar para eso, para resolver el conflicto de la mejor manera posible. Y en este caso, usted está asumiendo hoy, no sola, sino que también tiene una compañera. María Laura Blanco, también, que era funcionaria de Fiscalía y asume en el día de la fecha, junto conmigo, fiscal general. Con respecto a usted, a la profesión que eligió, ¿usted es de Comodoro, se vino a vivir acá? Yo soy de Comodoro, nací acá, me fui solamente para estudiar y a mi vuelta ya ingresé en la Fiscalía. Primero contratada, después como funcionaria. Y acá estoy, apostando a la Fiscalía y a la sociedad. Y acá estoy, apostando a la Fiscalía y a la Fiscalía y a la Fiscalía y a la Fiscalía.